En los próximos días se realizará por parte de un grupo interdisciplinario visitas a prestadores de servicios turísticos, con el fin de verificar que cumplan con la normatividad que se tiene desde el nivel local, regional y nacional, para tener una excelente atención a quienes nos visitan y de esta manera mejorar la economía local. Queremos invitarlos a que estén preparados para las inspecciones que se van a llevar a cabo en unas fechas que hemos estado socializando por diferentes medios, como lo son redes sociales, por medio del canal, por medio de la página de Facebook de Guatapé Turismo. Estas son 26 y 27 de febrero, primero y dos de abril, 26 y 27 de agosto, 2 y 3 de noviembre. Las inspecciones se llevarán a cabo con el equipo de trabajo conformado por sanidad, planeación, secretaría de turismo, policía de turismo, inspección de policía, cuerpo de bomberos. Este será el equipo conformado para llevar a cabo estas inspecciones. Se han realizado capacitaciones para sensibilizar a los prestadores y en años anteriores se hicieron visitas a diferentes establecimientos para verificar el cumplimiento de la norma. Para mayor información sobre las inspecciones que se van a realizar, se pueden acercar a la oficina de turismo de nuestro municipio. Velar por la seguridad y el control de los habitantes y turistas que día a día vienen a visitarnos. Estamos haciendo varias capacitaciones con el fin de sensibilizar a los operadores, prestadores de servicios turísticos para que estén preparados y no los lleve como una sorpresa a estas inspecciones. La finalidad no es ser agresivos con nuestros comerciantes, sino velar por la seguridad y que todos cumplamos con la normatividad vigente. Pueden acercarse directamente aquí a la oficina de la Secretaría de Turismo o pueden por medio de los chats de los grupos que se han creado para difundir información, hacer preguntas o dudas que tengan.